Hola, bienvenida o bienvenido a la experiencia de aprendizaje Construyamos el Perú para todas y todos. En esta experiencia te invitamos a conocer la historia de Luis. En casa Luis y su mamá conversan sobre una situación que ocurrió en su clase virtual. Mamá, estoy muy feliz porque en nuestra clase virtual mi compañera Adela entonó la canción que creamos sobre la familia. Ella lo hizo tan bien que nos sorprendió a todas y todos. Cuéntame hijo, ¿y qué tenía de especial esta canción? La canción era muy difícil de entonar. Toda la clase tuvo la oportunidad de probar su voz. Por eso, cuando fue el turno de Adela, quedamos sorprendidos porque ella habla muy poco y nadie imaginó que podría tener una voz tan hermosa. Al final la eligieron para representar al grupo. ¡Qué bueno que probaron la voz de todas y todos! Si no, no hubiesen descubierto el talento de Adela. Luis se quedó pensando. Luego le dijo a su mamá. Mamá, a mí me gustaría ser el arquero de mi equipo en algún momento. Creo que soy bueno tapando goles. Claro Luis, puedes intentarlo. Todas y todos podemos desenvolvernos mejor si se dan las condiciones. Por ejemplo, desde que se construyó la rampa en el edificio, el vecino Mario se desplaza mejor en su silla de ruedas. Ahora él llega más temprano a su trabajo. Sus ventas aumentaron y ha sido elegido el trabajador del mes. Sí mamá, tienes razón. Cuando existen condiciones, podemos desenvolvernos mejor y mostrar nuestros talentos. Entonces, ¿qué podemos hacer para desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? Luego de escuchar la historia de Luis, conozcamos el reto de esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo podemos generar condiciones para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? Para lograr el reto, realizaremos tres actividades. Actividad 1. Analizamos situaciones cotidianas relacionadas con las oportunidades y nuestros derechos. Actividad 2. Identificamos formas de inclusión en nuestra familia y comunidad. Actividad 3. Proponemos acciones para ayudar a generar condiciones para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. En esta experiencia, aprenderás a proponer acciones relacionadas con la generación de condiciones, para que todas y todos tengan la oportunidad de desenvolverse mejor y desarrollar sus talentos. Luego de desarrollar las actividades, realizarás un producto. Elaborarás y publicarás una propuesta de acciones para generar condiciones que nos permitan desenvolvernos mejor, respetar nuestras diferencias y valorar nuestros talentos. También te invitamos a ingresar a la sección Seguimos Aprendiendo y realizar las experiencias de aprendizaje de Mate Aprendiendo. Tutoría. Leemos juntos. Educación física y arte y cultura. Revisa y desarrolla las actividades de esta experiencia para responder el reto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ministerio de Educación Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!